La vacuna contra el nuevo coronavirus ya comenzó a llegar. México ha sido de los primeros países en el mundo que tiene acceso a este primer paso para salir de la pandemia. Sí, el primero, porque la vacuna es solo una parte del proceso, ahí no acaba la cosa. Y bueno, la polémica se vuelve a desatar porque la desigualdad en México, en Guanajuato y León es real. Las clases privilegiadas exigen que la vacuna debe ser vendida para que cualquiera con dinero suficiente pueda comprarla. Y es que ya se dieron cuenta que la actual lógica de distribución los hará esperar bastante. Creen que su dinero les da derechos y son síntoma de una enfermedad que aqueja al mundo y a nuestra ciudad. La mentira de que los derechos, en este caso el derecho a la salud, son algo que se puede vender o comprar. Piensan que tienen derecho a acaparar un recurso de existencia limitada solo porque tienen dinero. No entienden que de hacerse así, solamente ellos, una fracción muy pequeña de la población y con todas las ventajas para quedarse en casa, tener sustento sin salir a trabajar y la posibilidad de pagar atención médica privada, tendría acceso a la inmunización, dejando a la mayor parte de la población ya de por sí vulnerable aún más desprotegida. El dinero no da derechos porque un derecho no se compra ni se vende. En la salud, como en todo, primero los más expuestos, los médicos y enfermeras y después los demás. Porque aunque parezca que porque perteneces a una clase privilegiada tus derechos valen más o van primero, en realidad no es así. Soy Marcos Vaquero Rull. Síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.